muy buenas a todos los que se está conectando con nuestro espacio derecho a réplica díganme si me yo a veces me sorprendo mucho me alegro mucho de que este espacio exista por momentos como los que vamos a vivir en el día de hoy de tener con nosotros acá a uno de los escritores dramaturgos un intelectual cubano de los más respetados e importantes de las últimas décadas en Cuba Abilio Esteves radicado en España hace muchos años en la prueba de conexión donde lo acabo de conocer personalmente me decía que hace 23 años desde el año 2000 vive en España hoy vamos a estar hablando hablando de de la cultura cubana vamos a estar hablando yo le decía a él que cuando uno conoce y tiene la oportunidad que vamos a tener hoy de conversar directamente con un grande de la cultura cubana como es Abilio Esteves vamos a tener también la posibilidad de crear un puente entre varias épocas entre cómo se ha vivido en Cuba cómo ha tratado el poder a la cultura cubana la relación de la cultura cubana con el poder cubano y vamos a estar hablando de la cultura cubana y vamos a tener la cultura cubana y vamos a comenzar vamos a comenzar con una noticia que vi ayer en la televisión cubana y que tiene que ver con la poeta yo pensaba que se decía poetisa pero bueno veo que sigue le dicen poeta poeta Nancy Morejón y y qué dicen las instituciones cubanas sobre parece no lo conozco mucho pero parece haber un un intento un deseo de que Nancy Morejón no sea presidenta de una de algo que se llama el mercado de la poesía algo así y bueno vamos a ver cómo reacciona el poder y esta nueva tendencia ahora del poder de hablar de cancelación de hablar de agresión a la cultura cubana y y yo quiero dar mi opinión antes de la entrevista con Abilio Esteves y me parece muy importante esta entrevista del día de hoy porque es en vivo en directo desde España vamos a ver qué dijo la televisión cubana con respecto a lo de Nancy Morejón la opinión de varios importantes escritores e intelectuales cubanos que están en este reportaje y después vamos con Abilio Esteves por acá lo pongo muy buenas noches la poeta y ensayista Nancy Morejón es el nuevo punto de mira de la guerra cultural contra Cuba en esta oportunidad intentan privar a la reconocida escritora de la presidencia de honor del mercado de la poesía que se realizará del 7 al 12 de junio en París el ministro de cultura Alpidio Alonso subrayó en su cuenta de Twitter la rabia e impotencia de los odiadores frente a la revolución cubana se descarga hoy contra nuestros artistas nuestra solidaridad con la gran poeta Nancy Morejón víctima del atropello de unos cobardes que no podían acallar la verdad de su voz ni menguar la estatura moral de su ejemplo destacó también el presidente de la UNIAC Luis Morlotes Rivas enfatizó todos somos Nancy Morejón poetisa querida intelectual imprescindible Nancy Morejón tiene el apoyo y solidaridad de sus colegas de la UNIAC rechazamos la campaña difamatoria contra ella que la priva injustamente de ser presidenta de honor del mercado de la poesía 2023 en París por su parte el presidente de Casa de las Américas Abel Prieto Jiménez apuntó desde Casa de las Américas que es la casa de Aide de Roberto y también de Nancy Morejón nos sumamos a la declaración de la UNIAC el fascismo ha vuelto a remeter contra el alma de la nación pero por supuesto nada podrá el odio contra la poesía y la cultura cubanas a propósito del intelectual y presidente de la asociación de escritores de la UNIAC Alberto Marrero en nombre de los escritores y artistas cubanos ofreció una declaración de denuncia hacia hechos ocurridos recientemente contra la poeta Nancy Morejón de acuerdo al comunicado ofrecido por la UNIAC en las últimas horas medios de prensa y espacios digitales sostenidos por quienes aspiran a subvertir el orden social se han hecho eco de una campaña difamatoria contra la poeta y ensayista Nancy Morejón premio nacional de literatura 2001 invitada al mercado de la poesía 2023 en París esas personas presionaron a los organizadores del evento para que a Nancy le fuera privada la condición de presidenta de honor de la cita investidura con la que hacían justicia a una obra de trascendencia internacional los escritores y artistas cubanos se reunieron para repudiar todo intento por descalificar la trayectoria poética y humana de Nancy y expresaron su apoyo solidario a la insigne creadora para los que tenían dudas podían tener dudas esto responde evidentemente un plan de artistas nuestros escritores que es defender nuestra cultura es una especie de escalada de acoso y de exclusión que un día es un equipo de pelota al otro un dúo musical al otro una gran poeta entonces es como tratar de destruir un proyecto de nación y me parece que es ahí donde la cosa se vuelve realmente preocupante esa manera de entender la nación cubana excluyendo a una parte considerable diría yo que mayoritaria de este país yo pienso que esto es un hecho indigno y es una violación a los derechos humanos Nancy Morejón es una poeta cubana de mucho respeto muy admirada y muy querida por mí es inaceptable yo condeno es el hecho de que ella no pueda representar en ese llamado mercado de la poesía la presidencia del mismo y ella lo merece por su obra atacar a una persona como Nancy Morejón que es uno de nuestros grandes símbolos de la poesía habla muy mal de quienes hacen ese tipo de actos es por eso que nosotros rechazamos ese tipo de ataques era indispensable era necesario que nos reuniéramos hoy aquí precisamente para expresar nuestro nuestro apoyo a Nancy y nuestro rechazo a un comportamiento inexplicable pero bueno estamos viviendo en una época que estas cosas pueden pasar y van a seguir pasando no será el único caso y seguiremos nosotros de alguna manera apoyando nuestra cultura apoyando a nuestros escritores y haciendo lo que tenemos que hacer que es seguir escribiendo y seguir enriqueciendo nuestra cultura y seguir dándole al mundo lo mejor de nosotros apoyan a artistas e intelectuales cubanos a la poeta Nancy Morejón poseedora de una obra notable dentro de nuestra cultura Lady Alvarado Sistema Informativo de la Televisión Cubana ahora soy solo hoy tenemos y creamos nada nos es ajeno nuestra la tierra nuestros el mar y el cielo nuestras la magia y la quimera iguales míos aquí los veo bailar alrededor del árbol que plantamos para el comunismo su pródiga madera ya resuena y el artista visual camagüeno aquí puse íntegramente el puse íntegramente este este reportaje de la televisión cubana y brevemente quiero decir dar mi opinión con como cineasta cubano como realizador cubano a mí me parece todos conocen que que este espacio y mi persona siempre he defendido la la necesidad de la tolerancia del respeto de no repetir de no repetir los mismos tonos abusivos que a veces o casi siempre hemos visto desde el poder hacia el que piensa distinto pero dicho esto también creo que es bastante ridículo bastante ofensivo a la historia y a la relación del poder cubano con la cultura cubana y con las personas dentro de la cultura cubana que no han estado de acuerdo o que han sido incómodos al poder me parece bastante ridículo todo esto porque voy a mencionar apenas algunos nombres donde yo jamás o casi nunca que no es lo mismo pero es igual diría la canción he visto preocupación de parte de esa nación cubana que nasbola este reportaje por ejemplo cuál ha sido el respeto de las instituciones cubanas hacia Reynaldo Arenas cuál ha sido el respeto hacia Celia Cruz hacia Willy Chirino hacia Gloria Estefan hacia Berto Padilla hacia Lezama Lima hacia Guillermo Cabrera Infante hacia Mil Valle hacia tantos otros solamente para citar la cultura cuál ha sido el respeto hacia esas personas cuál ha sido la 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 muestra de inclusión de respeto a la diversidad que han tenido las instituciones y el poder cubano hacia todas las personas en la cultura y no en la cultura que no están de acuerdo con el poder cubano Jorge Fornet en ese reportaje decía que hablaba de acoso hablaba de de que le preocupa mucho cómo hay personas que están entendiendo la nación cubana desde la exclusión y yo le diría a Fornet el cual no lo conocía hasta este reportaje yo le decía le diría a Fornet y a y a las personas que están en este reportaje que sí que a todos nos preocupa porque durante tantos años se ha tratado de construir una nación excluyendo y excluyendo y separando y con altos de repudio y con y con y respeto total a la persona ayer lo decía en el reportaje en la directa que hicimos con el doctor Fernando Vázquez que ha dicho que va a marchar en solitario lo hablábamos en Cuba nadie sabe el pasado que le espera es un chiste que viene del socialismo dice en el socialismo nadie sabe el pasado que le espera es increíble después de todo lo que ha pasado y son algunos de los temas que quiero tratar hoy con nuestro tremendo invitado Abilio Esteves después de conocer un caso como el caso Padilla la parametración el quinquenio gris todas las todo lo que se hizo en los años 60 todo lo que ha pasado después con la con la pintura o sea con la plástica con todos los emigrantes sobre todo o cubanos que allí han dicho que no están de acuerdo o en algo no están de acuerdo con el poder cubano los han excluido los han minimizado los han tratado de escoria de rayadillo de mercenario de todos los epítetos habidos y por haber en la misma prensa cubana lo han hecho también con los deportistas y por qué me parece ridículo porque el poder en Cuba y las personas que se sienten arropadas en el poder en Cuba pueden salir en televisión supuestamente con esa altura moral como diría un un funcionario cubano con esa fuerza superior que se siente las personas que son del partido comunista en Cuba y que se sienten una fuerza superior al pueblo cubano hablar de cancelación hablar de irrespeto hablar de exclusión arropado por un poder que a mi juicio muy personal no sé cuál será la opinión de usted puedo opinar ahora por acá cuando vea este video a mi opinión soy mucho más joven pero en mi propio caso personal para no hablar de otras personas cuando yo un día decidí hacer una película un documental como fuera de liga y exponer y profundizar en los en la problemática del deporte nacional de Cuba que es el béisbol algo que amo eso cambió mi vida y me estigmatizaron y me entraron a golpes delante de todo el mundo en el ICAI y no pasó nada y premiaron al agresor y nunca más Jan Padrón en Cuba fue igual simplemente porque dije lo que pensaba porque dije que no estaba de acuerdo con cosas que pasaban en nuestro deporte nacional una mínima cosa de béisbol y eso cambió mi vida para siempre y aún así me pasé 10 años más allí 12 años más de hecho tratando de seguir haciendo cine tratando de plantear lo que yo creía recuerdo por ejemplo disculpe disculpe que hable de mí pero recuerdo porque es importante para mí porque hablan de exclusión le dio a muchos de los que están en ese reportaje si no recuerdan cuando hace varios años hice una carta pública pidiendo que le dieran el premio nacional de cine o que nominaran al premio nacional de cine a Reinaldo Miravalles y que hizo el poder cubano que hizo el ICAI que hizo el ministerio de cultura le dio el premio a Reinaldo Miravalles sin dudas uno de los actores más grandes que ha dado la nación cubana porque no se lo dieron incluso estaba filmando en Cuba una película con Chihona en ese momento creo que fue una de sus últimas películas si no fue su última película Esther en alguna parte creo que se llama la película y lo excluyeron excluyeron a Reinaldo Miravalles por no vivir en Cuba y excluyen de los premios nacionales a todas las personas que no viven en Cuba y excluyen a todos los intelectuales y personas de la cultura que tengan una posición crítica con respecto a la realidad cubana y al poder cubano como ustedes es ridículo con todo el respeto se los digo es ridículo pararse y decir que le hayan pedido a los organizadores de un evento que Nancy Morejón no esté como presidenta de eso del mercado de la poesía es ridículo avalar eso como fascismo avalar eso como 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 enemigos de la nación si hay un enemigo de la nación cubana es el mismo poder que ha hecho eso sostenidamente en el tiempo durante décadas hay pruebas y pruebas y libros y documentales y de todo que lo prueba hay que tener sentido de la historia como en el 2023 con todos los medios y toda la información que hay viene esto de hablar de cancelación y de enemigos de la nación y hablar de fascismo es para mí patético es patético decir eso y sobre todo es irrespetuoso a la inteligencia de las personas y a lo que se ha vivido en Cuba durante 60 años dicho esto es mi opinión personal no no voy a seguir hablando de este tema ya quería hablar de eso porque me parece importante y pasamos a déjame por acá déjame saludar a algunas personas y ya enseguida paso a nuestro invitado Titi Valdés de San Petejuco Florida bellísima la ciudad de San Petejuco estuve allí hace como un mes Ramsés Morales caricaturista dibujante cubano aquí estamos estoy seguro estoy seguro Abilio Abilio me estaba escuchando Ramsés es un tremendo dibujante cubano residente en Europa y cuando hay una entrevista que a él le parece interesante o que le parece que lo conmueve él hace un dibujo hace una una caricatura y posiblemente espero que sí sea esta una entrevista que nos conmueva a todos que nos guste que nos interese a todos y Ramsés seguro a lo mejor cuando termine la entrevista nos manda un dibujo con con la impronta de Abilio Esteve que es nuestro invitado del día de hoy yo bueno muchas muchas personas de la Florida y mira lo que decía Patrita donde quedaron los derechos humanos de Celia Cruz Álvarez Guedes se me olvidó también de Álvarez Guedes tiene toda la razón no y la lista puede ser impresionante y por acá está el cantante cubano Félix Santiago lo entrevistamos hace unos días que habla de para ellos debería estar prohibida la palabra exclusión fascismo acoso democracia libertad derechos humanos no tienen moral para hablar de eso eso yo creo que todo el mundo tiene la moral a ver quiero aclarar una cosa todo el mundo tiene derecho a pensar como le dé la gana y expresarlo simplemente yo también tengo mi opinión de que me parece no la opinión en sí sino el hecho de obviar la historia de no respetar la historia es lo que me parece patético Rosa Marquetti wow ya si Rosa Marquetti está en esta directa ya estoy a sube de nivel ya esto es otro nivel Rosa Marquetti un abrazo para ti y otro para Abilio abrazos también para ti Rosa y muchas gracias por la entrevista Mandy Chorenz dice saludos saludos desde Cuba wow desde Cuba que alegría cuando alguien nos ve desde Cuba vamos a voy a poner un pequeño fragmento de un reportaje que le hicieran a Abilio Esteves en España donde él habla de su emigración donde habla una pequeña leve presentación y a regreso estamos hablando con Abilio Esteves hace apenas una hora he andado por el paseo marítimo de Palma de Mallorca desde la lonja hasta el Molinar y ahora estoy en un café desalineado bebiendo un vaso de vino tinto frente a un camarero madre mía no he sido yo el único paseante muchas parejas lo hacían tan bien desde siempre estos días han sido buenos y más en esta isla para Chopin y para el amor soy Abilio Esteves escritor cubano novelista cuentista nací en La Habana y he cambiado el Caribe por el Mediterráneo ahora vivo en Palma de Mallorca cuando yo era niño en mi casa había un álbum de postales de una marca de cigarros que se llamaba Susini que eran cigarros de los años 20, 10 algo así y eran del mundo entero fotos del mundo entero y ahí estaba la cartuja de Valle de Mozo en un momento determinado quise conocer todos los lugares que estaban en ese álbum y mira he conocido bastante pero me he quedado en esta isla porque parece que hay como una especie de destino del que es isleño pues termina tiene que terminar en una isla y pienso que en el fondo es esa sensación de encierro del mar la circunstancia del mar por todas partes la que hace que uno se sienta cómodo en una zona de confort aislado porque aislado viene de isla y la he completado la parte viajera gracias a la literatura creo que escribir es una manera de concretar un viaje siempre que se sienta Buenas tardes allá en España Buenas tardes Para Bilio Esteves Buenos días para ustedes Muchas gracias por invitarme Le agradezco muchísimo El honor creo que es nuestro De tener a un grande como usted Acá en este espacio Yo creo, quiero empezar diciendo Que Abilio, su nombre completo Es Abilio Roberto Esteves Paso Y nacido el 7 de enero del año 54 En la ciudad colindante A donde viví Hasta que Que migré Que se llama Marianao Yo viví en playa Ciudad que progresa Marianao, la ciudad que progresa Aquí es Hayalía, la ciudad que progresa Yo Usted está radicado en España Desde el año 2000 Nació en Marianao Y hay algo que me llamó la atención De su biografía Y es que usted nació cerca de Ciudad Libertad Antiguo cuartel Colombia Y su papá era Radiotelegrafista de señales Del cuerpo de señales Que era un cuerpo Que era adjunto al Al Estado Mayor General Yo A ver Quizá no me lo crea Pero yo recuerdo Ese cuartel Cuando llegó la revolución Yo tenía 5 años Pero yo recuerdo Ir con mi padre Justamente Donde él tenía Donde él estaba Haciendo de En el cuartel de señales Fue La primera escuela Que yo Estuve en segundo grado En el mismo Lo que se llamaba La unidad En la unidad 9 Ahí era donde estaba mi padre Fíjate Que cosa tan extraña ¿No? Y ¿Y su padre hasta qué año vivió? Mi padre Murió en el año 81 Murió con 59 años Murió muy joven Sí Bueno Yo quería preguntarle Antes de que me digas Algo de preguntas Sí Hay algunas cosas Como a lo que te has referido Que me gustaría Ah, ok Un poco En el lugar común En que ya todos sabemos Que estamos moviéndonos Pero me llama la atención Hablando de la ridiculez Que tú dices Que Nancy Morejón Somos todos Yo A mí eso me parece Monstruoso Que yo me tenga que convertir En Nancy Morejón Y que Y que Miquel Barnet Sea Nancy Morejón También Ese En este caso La persona que ha promovido Este movimiento En contra de la presidencia De Nancy Morejón Es Jacobo Machover Que es Judío O sea que Fascismo El mínimo Y lo tercero Que me Me interesa destacar Es que siempre Cuando hay Cuando hay una respuesta Que puede ser Excesiva O no Yo no sé Eso no es En lo que quiero entrar Siempre se habla De una ola De descrédito Cuando ellos atacan A Celia Cruz No atacan No es una ola De descrédito Es porque ella Es una contrarrevisional Pero cuando se los ataca A ellos Es una ola De descrédito Es decir Nunca Ellos hacen nada mal Todo es Intentar Desprestigiar Y la cultura cubana Son ellos Todos los demás Estamos fuera De la cultura cubana Pues así No se puede hacer nada Yo Yo He defendido siempre Que No hay manera De que haya un futuro De país Si Si no Caben todos los cubanos No hay futuro Para ninguna nación Si hay exclusión Y yo creo que Si hay algo Algo que 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 denomina Que caracteriza Al poder cubano Durante estos 60 años Ha sido la exclusión Ha sido La 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 etiqueta La etiqueta Para las personas En Básicamente En revolucionarios O no revolucionarios En En No revolucionarios No Gusanos Gusanos Que es una palabra Denigrante Y que Y que creo que Tiene su origen En Tiene Origen En En Hitler Que le llamaba Gusanos A los A los Judíos Bueno Empezamos Empezamos En temas Ya Pero bueno Yo quería Brevemente Porque Me interesa Mucho En esta Entrevista Hacer un puente Entre unas Épocas Si usted Tiene una memoria Que se acuerda Con cuatro o cinco años De 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 ese cuartel De su papá De De donde vivió En esa época Me imagino Que ya De los Períos que le voy a hablar A los quince Dieciséis Diecisiete años Veinte años De Abilio Esteve Será mucho más pródigo La La narración Aquí creo que hay una foto De De su De su casa En No La foto está tomada Desde la casa Desde la casa Desde la casa Y hay aquí Un 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 niño Que fue Hábleme 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 De este niño De De los años sesenta Que fue cuando usted fue niño Y Y hábleme De que recuerda De esa época De su familia De De su niñez Bueno Mi familia Yo tenía Yo tengo una niñez O por lo menos creo Tener una niñez La verdad que Extraordinaria Yo fui Muy feliz Cuando era niño Y a veces pienso Que es que yo me invento Esa felicidad Porque tú sabes Que uno borra Cosas malas Del recuerdo Y deja solo Una parte feliz Pero bueno Asimismo hay personas Que se sienten infelices En la infancia Y Las personas Que somos Que hemos sido Muy felices En la infancia Después somos personas Como muy nostálgicas Como decía Fernando Sabater Todo el que fue feliz En su infancia Después va por la vida Como si llevara El paraíso detrás Y entonces El paraíso Ya pasó No No se va a encontrar De modo que Había una familia Muy unida Una familia Que se reunía Todos los domingos En Bauta Porque mi familia Es de Bauta Yo nací En el hospital militar Pero estoy inscrito En Bauta Porque la tradición Era incluso Incribirse en Bauta Y Nos reuníamos Todos En casa De mis abuelos Que era La casa Familiar La gran casa familiar Que estaba En la menina Pegado allá A los potreros Y a los campos Y aquello Era de verdad Una fiesta Todos los domingos Y la familia Era una familia Muy pobre Que poco a poco Fue No digo esto De que era muy pobre Porque todo el mundo Siempre De origen humilde Sí Todo el mundo En Cuba Era de origen humilde Pero Era una familia De verdad Muy pobre Que poco a poco Fue Resolviendo Los problemas Económicos Y un tío Que después Llevo a tener Una carnicería Que por cierto Estaba ahí En En 31 Y 58 Cerca de Buena Vista Social Club Ahí estaba La carnicería De mi tío De mi tío En que ya En que ya sí Empezó La debacle De la huida Y entonces ya Casi no hay familia Pero en esa época Estábamos todos allí Y creo que una de las cosas Que Que nos fue frustrando Fue justamente Aquel dolor De mi tío Aquella La sensación De fracaso Ahí fue Donde empezó Todo A venirse abajo Yo le decía De que me interesa Mucho Explorar Con usted Sus recuerdos Sus memorias Sus puntos de vista Hay una película Que nos ha impactado En los últimos tiempos No sé si usted la ha visto Que es El caso Padilla De Pavel Giroud Que es una película Que a mí me parece Medular A la hora de hablar De la relación Que empezamos el programa Hablando de eso De la relación Del poder En Cuba Con La cultura Y esta película Del caso Padilla Para los Quizás los que no recuerdan Berto Padilla En el año 71 Estuvo preso Durante 40 días Creo 40 y pico de días Cuando salió de allí Dio una conferencia De prensa Como él Dijo Espontáneamente Que él había solicitado Eso Que es una de las Causas También De exploración En este Fenómeno Y el caso Padilla El caso Padilla Marcó para siempre La cultura cubana Y yo digo que es medular Porque después Cuando a mí Y a otras personas He visto que lo han censurado Que le han pasado Otras cosas A la gente decía Eso ha pasado Desde hace tiempo Pero esta película A partir de la grabación Original Pone a la luz De nuevo Expone ese caso ¿Qué usted recuerda En ese momento Usted tendría 16, 17 años? ¿Qué usted recuerda Del caso Padilla Y cómo usted cree Que marcó o no A los intelectuales De su época? Bueno, mira Para empezar Yo vi el documental Y es escalofriante Cuando uno termina De ver ese documental Siente Pánico Lo que sientes Pánico Yo Exactamente Del caso Padilla Recuerdo Muy poco O sea No Yo tenía 14 años Cuando Él ganó el premio Y Antón Arrofad Que ganó el premio De la UNIAC Pero sí recuerdo Que ya cuando entré En el preuniversitario De Marianao Nosotros nos pasábamos Un ejemplar De Fuera del juego Y yo recuerdo Que estudiábamos En la biblioteca De Marianao Porque claro Yo todas las tardes Cuando nos íbamos a estudiar Nos íbamos a la biblioteca De Marianao Que estaba A unas calles De Del preuniversitario Y de mi casa Por cierto Y allí Trabajaba Antón Arrofad Y una profesora De literatura Nos lo señaló Ese es Antón Arrofad Un poeta Etcétera Que nos explicó Quién era Y aquel hombre Había veces Que lo veíamos Barriendo Aunque él llegaba Muy temprano Para Para barrerse Y que nadie lo viera Pero a veces Estaba barriendo La biblioteca Porque No solo trabajaba En la biblioteca Sino que hacía Los peores trabajos De la biblioteca Y Ahí fue donde yo vi Por primera vez Antón Arrofad Y conversé con él Incluso Eso fue En el año Setenta y dos Setenta y dos Hace ya Cincuenta años De modo que ahí Sí tuve ya La percepción De que había Un peligro Ese peligro Que después Me pone En una Dedicatoria De Gilio Piñera En una novela Que es una novela suya Pequeñas maniobras Me pone Para vivir Esteves Un posible Brillante Escritor Que al menos Conoce ese Tan Delicioso Peligro La palabra Peligro Era muy importante Ya Yo tenía A ver Que edad tenía yo En el setenta y uno Diecisiete Diecinueve No sé yo Dieciocho Eh Ya teníamos La conciencia De que hacer literatura Era un peligro Y que Es que evidentemente La cultura Siempre es un peligro Para el poder Yo Yo A mí me marcan Muchas estas entrevistas Porque Esa imagen Que usted ha puesto De un hombre Llegando más temprano Para Barrer Sin que nadie Lo vea Me parece Que Que Me parece Que no Que no Que no habría que decir Más nada ¿No? Con respecto A como Una persona Como Antón Arufat Eh Fue excluido Fue irrespetado Fue Marginado Esa imagen Para mí Lo dice todo ¿No? Eh Usted Mencionaba A A Vigilio Piñera A Vigilio Piñera Y la Dedicatoria Que le hizo Y Y precisamente Hay una foto Acá Que encontré Una foto Donde está Vigilio Donde está usted Muy joven Y otros Intelectuales Y Y quería que nos Hablara Que nos hablara Por favor De De Vigilio De Quién era Vigilio De cómo pasó Sus últimos días Vigilio Y Y hablemos un poco También De De la relación Que hubo Del poder Hacia Vigilio Mira yo conocí A Vigilio Justamente ahí En casa de Juan Gualberto Gómez Esa era La Villa Manuelita La casa Eh Que estaba En Mantilla En la carretera De Managua Era una especie De quinta Que se comprobó Con Alberto Y Ahí donde se retiró Y ahí En esa Era una familia Muy Era una familia Muy rara Bueno quiero decir Cuando digo rara Quiero decir Que era una familia Muy poco Poco común Efectivamente Eran unas personas Que dormían De día Y entonces de noche Era que vivían Eh Hacían Eh Tenía Hubo momentos gloriosos Que ya eso yo no lo conocí Donde hacían obras de teatro Representaban obras de teatro En aquel patio maravilloso Que tenían Eh Hacían audiciones musicales Se ponían elegantísimos Y todos A oír Una sinfonía De Beethoven En un tocadiscos Altísimo Y un disco De placa negra Etcétera ¿No? Y se reunían Y se sentaba Aquella familia Era una familia Que cuando yo llegué allí Me pareció El colmo De Eh La elegancia La Juanita Gómez Por ejemplo Que era la matriarca Era la hija De Juan Alberto Empezaba a hablar De Liverpool De cuando En los años Diez O cuando Cuando fui a Nueva York Por primera vez En el año También Nueve Diez Once Y ya estaba molesta Porque en Nueva York Había mucha gente Y entonces Oías hablar Todo aquello Oías hablar De cuando llegaba allí El presidente Sayas Aquella casa Antes de ser presidente Y Y Y Y Y como estuvo Aquella casa sitiada Durante el machabato Y de pronto Aquel señor Vigilio Piñera Con aquel aspecto Lánguido Sentado El primer día El primer día Que yo llegué allí Ni siquiera Me miró Él era un hombre Que Que tenía Su manera Muy peculiar De ser Estaba Era un hombre Que Que Ponía primero Sus distancias Aunque después Las eliminara Era lo contrario De Lezama Lezama Tenía una cosa De domine ¿No? Virgilio tenía Algo más Cercano Hacía Chistes Se burlaba De las cosas Hablaba con Un A veces con Un grasejo De personas Callejeras Que se yo Era muy Muy divertido Era un hombre Muy divertido Y en aquella casa Pues Se reunían Nos reuníamos Todos los sábados Se conversaba Se pasaban Champolas O batidos De mango O de O de Mamey Y algunas frituras Algunas frituras Y En un momento De mirado La lectura De Virgilio Virgilio leía Algo A veces Dio dos Conferencias Inolvidables Que Desgraciadamente No nos dejó Grabar Por supuesto Tenía miedo A todo Una Sobre 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 Lezama Y otra Sobre Julián Del Casal O sea Aquello Era una Una especie De 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 Vivarium De lugar Donde Nos Encerrábamos A Tener Un momento De De crecimiento Voy a decir Curse Espiritual ¿No? De crecimiento Espiritual Pero de verdad Allí Nos sentíamos como dueños del mundo. Yo estaba en la universidad entonces. Eso duró muy poco tiempo. Eso duró desde el 75 que fui yo. Duró más. Pero yo fui por primera vez en el año 75. Tenía 21 años y se terminó en el 79 cuando me llamó la seguridad del estado a un lugar que se llama el salón frío de la universidad donde está el rectorado. Un salón frío. Efectivamente había mucho aire acondicionado y había dos agentes de la seguridad y me dijeron que eso se tenía que acabar y que me hicieron firmar un documento por el que yo me comprometía a dejar de ver a Vigilio, etc. Y entonces dejamos de vernos un tiempo. Efectivamente, hasta que después empezamos a reunirnos muy clandestinamente. Parecía como de una película porque había momentos en que, o sea, él llegaba a la casa donde nos veíamos media hora antes, yo llegaba a pedir hora después, él se iba media hora antes, yo me iba a pedir hora después. Como si con eso pudiéramos burlar algo. Y bueno, ya así hasta que murió, completamente solo, abandonado, salvo nosotros, dos o tres. Y su amistad con Antón Arrufate, sí, efectivamente, fue su amigo hasta el final. Pero yo fui testigo de muchos escritores que íbamos caminando por la rampa, lo veían venir y pasaban la calle. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Imagínate que él murió el jueves, el jueves 18 de octubre. Y nosotros nos vimos el miércoles porque entonces habíamos quedado siempre en vernos los miércoles. No se hablaba de literatura, ¿eh? Estaba prohibido leer textos. Ahí él lo prohibió todo rigurosamente. Jugábamos el dominó. Era lo que hacíamos. Él, esa noche, fue una noche maravillosa. Fue muy divertida esa noche. Incluso tuvo un momento que yo he contado en algún lugar, que fue una especie de blasfemia que él cometió. Porque de pronto él hacía esto mucho. Alargaba el brazo y decía, mira, mira mi piel, mira qué piel tengo. Tenía la edad dos años menos que lo que yo tengo ahora. Y decía, soy muy joven, tengo una piel de persona muy joven. Yo creo, yo creo, Abilio me dijo, que yo soy eterno. Y se murió el día siguiente. O sea, estaba perfectamente normal la noche antes. En fin, hablamos mucho esa noche. Fue maravillosa esa noche. Unos días antes, él había, habíamos tenido un pequeño percance. Porque él había visto los documentales que le hizo el ICAI a Alejo Garpentier, ¿te acuerdas? Alejo habla de La Habana, etcétera. Sí, los conozco. Esos documentales a él le encantaron. Y entonces, nosotros, en un descuido, le pusimos una grabadora debajo del sillón. Porque empezó a hablar de Carpentier. Y empezó a hablar de todo lo que... O sea, dejando claro, el Carpentier era un hombre, para él, muy oportunista, etcétera. Sin embargo, había algo de gran escritor, decía él. Lo que ese hombre está hablando no lo dice cualquiera. Eso lo está diciendo un gran escritor. Y entonces empezó a hablar bien de la figura de Alejo Garpentier. Eso, yo creo que es la única vez que lo he oído hablar bien de Alejo Garpentier. Cuando terminó, le dijimos, mira, te hemos grabado. Aquello fue espantoso. Nos obligó a borrar la grabación. Nos obligó a ver. Nos dijo horrores. Se fue disgustado. Pero bueno, ya después, ya se le pasó cuando vio que borrábamos todo. Y el día final, ese fue el jueves, el miércoles 17 de octubre del 79. Ese año había habido un ciclón pequeño que se llamaba el Frederick o algo así. En esa época. Y él, bajo el ciclón, se iba para esa casa. O sea, yo creo que él no soportaba la soledad. No soportaba su casa, ¿no? También vigilo. Perdóname, estoy hablando un poco inconexo. Si quieres, pues me ordenes. No, no, no. Está perfecto. Yo algún día también, porque esto sí lo estamos grabando. Algún día también convertiré esta entrevista en un texto. Y lo llevaré a texto. Que es una lástima que se hayan perdido esas grabaciones. Porque, increíble la importancia que tiene. Y por eso hago un espacio como Derecho a Réplica. La importancia que tiene recoger el testimonio de primera mano de las personas que vivieron la realidad cubana. Y guardarlos para siempre. Yo también quería preguntarle sobre Lesama Lima, sobre en el documental de Pavel Giroud, sobre Padilla. Padilla menciona mucho la importancia y la relación que él tenía con Lesama Lima. Y yo quería que nos hablara un poco también de Lesama Lima. De cuánto tiempo compartió con él, cómo era Lesama Lima, cómo murió Lesama Lima. No, yo no conocía a Lesama. O sea, nunca hablé con Lesama. Yo sí lo vi, la primera vez que lo vi, tengo la sospecha de que fue en una exposición de fotos de Alicia Alonso que le hizo Chino López. Hizo una exposición de la Biblioteca Nacional. Y yo creo que es ahí donde yo ubico a Lesama la primera vez. Después también hubo una vez en que... Sí, dime. Quería, para mejorar un poco la señal suya, quería poner un video donde usted habla de Lesama y menciona y lee un poema de Lesama. Y así mejoramos un poquito la conexión con un procedimiento que tengo que hacer fuera de cámara. Pongo este video de usted leyendo sobre Lesama Lima y seguimos hablando en esta entrevista de Derecho a Réplica en vivo desde España. En estos momentos de encierro y de confinamiento, yo quisiera recordar a un gran poeta cubano, José Lesama Lima, que pasó casi su vida entera encerrado, no solo en una isla, no solo en una ciudad, sino también en una casa. En su casa de la calle Trocadero 162. Aunque él decía, no viajo, por eso resucito, su encierro también tenía que ver con circunstancias históricas muy concretas. Pero me interesaría leer un poema de su último libro, Fragmentos a su imán, que se titula Esperar la ausencia. Estar en la noche esperando una visita o no esperando nada y ver cómo el sillón lentamente va avanzando hasta alejarse de la lámpara. Sentirse más adherido a la madera, mientras el movimiento del sillón va inquietando los huesos escondidos, como si quisiéramos que no fueran vistos por aquellos que van a llegar. Los cigarros van reemplazando los ojos de los que no van a llegar. Colocamos el pañuelo sobre el cenicero para que no se vea el fondo de su cristal, los dientes de sus bordes, los colores que imitan los dedos sacudiendo la ausencia y la presencia en las entrañas que van a ser sopladas. La visita o la nada cubiertas por el pañuelo, como al llegar de la lluvia, para oídos lejanos saltan del cenicero preparando la eternidad de sus pisadas o se organizan clinándose sobre un montón de hojas que chisporrotean sobre el jarrón de la abuela huyendo del cenicero. Seguimos conversando acá con Abilio Esteves. Estoy haciendo una reconexión. Déjame leer algunos de los comentarios de ustedes por acá. También que no lo había hecho antes, pero lo recuerdo ahora. Este espacio tiene publicidad de IMAX Insurance Group. 786-467-8282 Insurance IMAX.com Ellos hacen seguro de auto, seguro de casa, de negocio. Todo eso lo puede encontrar en esta compañía IMAX como los cines de película. Así es la calidad del servicio que ellos le dan a todas las personas que quieren tener seguros con ellos. 786-467-8282 o el correo que está aquí abajo. Perdón. Info arroba insurance IMAX punto com. Está en inglés, pero hablan perfectamente español. Voy a seguir hablando por acá con mi invitado, con Abilio Esteves. Un programa de lujo desde España donde hemos hablado de varios temas. Estábamos hablando en este momento del Esama Lima. Le pedimos a Abilio leer fragmentos de literatura del Esama Lima. Y ahora lo vuelvo a conectar por acá y seguimos conversando con Abilio Esteves. Abilio, yo estábamos hablando. Esto al final es un poco uno de los temas de esta entrevista. Hablábamos de cómo ha sido la relación entre la cultura cubana de los últimos 60 años y el poder político en Cuba, la llamada Revolución Cubana. Hace unos pocos años, por cierto, para seguir recordando esa época, quiero hablar ahora del 27N y del Ministerio de Cultura, pero aquí hay unas fotos maravillosas con Estorino, con Raúl Martínez. Estas fotos de usted sentado en La Habana. Y esta señal de pares aquí, junto con el mar de fondo. Aquí con una de las personas, mi vecino, allá en la casa de Pablo Armando Fernández, estaba patio con patio, así colindante con mi escuela, con la facultad de Elisa, de la facultad de Cine, Radio y Televisión. Sí, claro. En quinta y veinte, paré con paré, estaba allí. Yo vivía una cuadra de allí y viví un tiempo por ahí. Pablo Armando Fernández lo veía allí siempre, no me acuerdo, caminando, siempre haciendo ejercicio. Y cuando vi el documental de Padilla... Pero... Sí. ¿Te puedo decir algo de esa foto que acabas de poner con Pablo Armando Fernández? Sí, sí, por supuesto. Es que la señora que está en el centro es una mujer muy importante. ¿Perdón? Es Miriam Acevedo. Una actriz... Miriam Acevedo. La actriz que estrenó La noche de los asesinos en Cuba y que era una actriz extraordinaria. ¿No la conoces? No. Ah, pues busca, por favor, que hay vídeos en... Ella cantaba en El Gato Tuerto, en la época en que El Gato Tuerto, Vigilio Piñera, decía poemas de calzo. Ella cantaba, estaba la pájara pinta sentada en su verde limón, lo cantaba de una manera muy espectacular, porque era... No era una cantante, pero era una actriz. Y entonces lo hacía de un modo muy cargado. Esa mujer también se fue al exilio. Todo el mundo dice que es una de las grandes actrices que ha habido en Cuba, Miriam Acevedo, y vivió en Roma hasta su muerte. Bueno, precisamente hablando de este tema, yo puedo hablar acá de que yo, cuando ya tenía como 15 o 20 años, fue que yo escuché por primera vez hablar en mi vida de Celia Cruz, porque en Cuba jamás escuché música de Celia Cruz, ni de Willy Chirino, nada de eso. Solo que Willy Chirino creo que lo escuché en la escuela, porque yo estaba becado y ahí ponían, ya vienen llegando, le quitaban la parte de, mencionaba los países y libres y no sé qué. Esa parte la quitaban, pero lo escuché. Pero en sentido general, en Cuba está etiquetado qué se puede poner, qué no se puede poner. Y, por ejemplo, usted me habla de Miriam Acevedo, y yo no la conocía, precisamente a lo mejor, porque la divulgación de su trabajo no se sintió tanto en los años 80, 90, después que ella emigrara, me imagino. Le hablaba de Pablo Armando, porque cuando... Claro que no, por supuesto, eso era arqueología teatral. Cuando ya tú eras joven, cuando tú estabas en Cuba, era arqueología teatral. Claro. Y antes, escucho muy mal. No sé, parece que tenemos un problemita con la internet. Si quieres, salimos y volvemos a entrar. No, salimos y volvemos a entrar a ver si mejora la señal de Abilio. Y yo estaba hablando de que Pablo Armando Fernández, cuando yo lo conocí, era una persona mayor, al ver el documental de Pablo Giroud del caso Padilla, él es uno de los protagonistas del documental, o sea, aparece en el documental hablando. Y en ese momento, yo en ese momento yo relacionaba, yo relacionaba, estaba hablando de Pablo Armando Fernández, yo relacionaba a Pablo Armando Fernández, lo veía muy cercano a las instituciones cubanas, muy cercano al poder cubano. Y ver el documental de Pablo Giroud del caso Padilla y ver cómo era o qué pensaba Pablo Armando Fernández en el año 71 y de cómo fue ese cambio o evolución o transformación de Pablo Armando Fernández, a mí me impresionó, porque yo vi un Pablo Armando Fernández en el año 71, en el documental de Pavel, y no tiene nada que ver con el Pablo Armando Fernández que yo conocí, que no conocí en persona, pero que lo vi y lo veí en la televisión cubana y en los medios cubanos 50, no sé, 40, 50 años después. Eso me confirma cuán importante y el antes y un después que fue para muchos intelectuales cubanos, usted hablaba del miedo, lo que fue para muchos intelectuales cubanos, el caso Padilla, la parametración, el quinquenio gris, eso cambió para siempre la relación entre el poder y la cultura. Por supuesto. Más para acá. Más para acá. Por supuesto. Más para acá. Bueno, aquí también tengo fotos de sus libros, de archipiélagos, de cómo conocía el sembrador de árboles, la imagen en el espejo, en el espejo, perdón, este que es muy famoso, la verdadera culpa de Juan Clemente Cenea, que la puso Estorino en escena. Y yo le quería... Esa fue mi primera obra. Y viene ya... Va a tener el año que viene 40 años de publicada. Por Teatro Estudio. La señal no está muy buena ahora. ¿Me escucha ahora, Bilio? He perdido. Ahora sí. Mira, yo quería, no por ánimo de hacer marketing, pero la última obra mía es esta, publicada por Rialta, que es Las Palomas y el General. y es un intento de hacer una especie de teatralización de la de la novela del dictador. Es decir, es es una intenta hacer una novela sobre el dictador y por qué alguien se convierte en dictador, etcétera. Las Palomas y el General. ¿Y lo puede encontrar? ¿En dónde se puede encontrar el libro? Yo creo que se compra en Amazon. Está publicado por Rialta Ediciones. ¿Me escuchas ahora bien, Abilio? Perfectamente. ¿Tú no a mí? Mencionabas, mencionabas la palabra dictador y y era una pregunta que tenía para más allá, pero la traigo ahora a colación y es la importancia que tiene entre los cubanos la palabra dictadura. O sea, cómo la palabra dictadura, cómo el que define al poder cubano como una dictadura, como que divide el mar en dos y crea y crea como una ruptura entre los cubanos el calificar al poder cubano como dictadura, como es el caso que yo pienso que lo es. Hay una persona que dijo que era un sultanato, otras personas que dicen que es una tiranía. A mí me parece que la palabra más precisa para mí es dictadura y yo le quería preguntar ¿siempre fue así? O sea, siempre siempre la palabra dictadura ha dividido o ha separado a la opinión pública y a los cubanos a la vez que calificas eso como una dictadura, que calificas al poder cubano como una dictadura o un tiempo que hubo alguna tolerancia hacia esa palabra? Te escuché mal y entonces ahora no entiendo la pregunta. Bueno, por eso le preguntaba si me escuchaba si le escuchaba bien. Si quiere ahora me escucha bien. Ahora te escucho, por ejemplo. No, pero se corta se corta en algunos se corta en algunos momentos. No sé por qué. Yo le le preguntaba sobre la sobre la palabra dictadura calificar a Cuba al poder cubano como una dictadura divide la opinión pública en muchos casos divide los cubanos que no lo ven así o que sí lo ven así y le quería preguntar si siempre hubo esa sensación de que llamar a Cuba al poder cubano como una dictadura dividía a los cubanos en unos y otros. Evidentemente sí, pero yo desde que tengo un recuerdo de la vida política yo recuerdo que mi familia por ejemplo se decía la palabra dictadura no sé por lo general se decía por lo bajo y se decía a escondida pero se decía porque además en mi familia nunca fue una familia revolucionaria quiero decir revolucionaria en el sentido en que ellos la emplean claro porque revolucionario puede ser muchas cosas ¿no? pero que otra palabra se le puede que otra palabra no hay otra ni siquiera ni siquiera la dictadura del proletariado eso fue siempre desde el principio el poder de un señor y nada más que el poder de un señor yo creo que incluso la ideología en este caso en realidad no tenía tenía solo una función de poder nada más de un en uno de los dos de los dos bandos por decirlo así de la guerra fría pero no tenía otra connotación yo creo a estas alturas de mi vida yo pienso que ese esa revolución fue hecha para que alguien se hiciera con todo el poder y después no sé si por añadidura se convirtiera el país en tenemos problemas con con la señal muchas veces no sé si ustedes han visto cuando uno empieza a hablar de estos temas así las transmisiones se cortan déjame leer algunos comentarios de ustedes hasta que vuelva la señal de de Abilio y dice Caridad Pérez que gracias por la directa y tanta verdad y refrescar la memoria de los cubanos dice Caridad muchas gracias Caridad Alex Gutiérrez miembro de nuestro canal Alex Gutiérrez Rosquete al fin veo programa en vivo aprendiendo de la vida cultural cubana abrazos desde Montevideo wow me encantaría estar por ahí en Montevideo y sé que es maravilloso Janne Hernández hace un super sticker muchas gracias a Janne por este super sticker y apoyar nuestro espacio si quiere por favor si le gusta este espacio le recomendamos en este canal se llama Jan Padrón YouTube suscríbase a nuestro canal y eso dele like a nuestra directa y eso nos ayuda muchísimo seguimos conversando creo que ya está la señal por acá de Avili mi internet está bien hasta lo que hasta lo que yo veo no ahora 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 está perfecto estábamos hablando de cómo de cómo tu visión de cómo la llamada revolución cubana estuvo hecha para concentrar todo el poder en una persona y una persona que estaba hambrienta de poder por decirlo con una metáfora bastante apropiada y y convirtió un país en el país suyo en su país personal y empezó a destruir ese país sistemáticamente de un modo bueno ya hasta el punto en que no reconocemos el país ya los que estamos fuera desde hace algún día no 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 lo que no de allí nada o sea ruralizado un poco una tenemos tenemos problemas tenganos unos minutos de paciencia porque cuando entra la señal entra perfecto se oye perfecto pero después se va perdiendo la la señal nuevamente tenganos paciencia que es difícil la conexión siempre entre entre dos países tan distantes como Estados Unidos y España aquí está Abilio de nuevo no sé qué pasa con internet no sé qué pasa yo también decía como como a modo de broma que cuando empezamos a hablar de estos temas tan así álgidos las conexiones empiezan a fallar Abilio yo yo creo que una definición que también muy popular para definir lo que ha pasado en Cuba es que el poder cubano ve a Cuba como una finca como su reducto como su reducto personal donde las personas se deben a ello donde hay que agradecerle a ello donde es como nada es como una dinastía no sé como un culto un culto a la personalidad ya bastante notorio y gigantesco durante muchos años ¿me escuchas bien ahora? sí perfectamente dice Pedro Beltrán Abilio saludos de tus amigos en Finlandia Pedro Beltrán desde Finlandia te están viendo abrazo para él hay muchas personas que dice que le parece maravilloso el programa desde México desde México conectando con el mejor programa de YouTube en la diáspora cubana todos los hermanos conectados viva Cuba Libre dice Orlando Hernández y y bueno que se escuche bien el libro el último libro se puede encontrar en Amazon las palomas y el general en Amazon en Amazon no sé si también la editorial Realte Ediciones no sé si también directamente con la editorial se puede comprar supongo que sí Abilio ¿hay quien me recomienda porque hay quien me recomienda porque quisiéramos lograr el final de la entrevista mejor ¿hay quien me recomienda? yo lo puedo desconectar y si alguien puede allí en donde usted está resetear el resetear el router y y volverlo a reiniciar desconectarlo un momento de la corriente volverlo a poner y todo se reinicie y a lo mejor ahí funciona mejor para poder terminar la entrevista porque la señal está fallando un poco ¿te parece bien? entonces podemos hacer una pausa ¿cómo perdón? hacemos una pausa si hacemos una pausa yo pongo unos videos hago unos comentarios y usted regresa vamos a hacer este reseteo gracias a Iván Delgado que nos recomendó eso creo que tiene toda la razón vamos a probar eso a ver si podemos terminar esta entrevista con buena señal con Abilio Esteves donde en mi caso ya me voy con dos momentos que me parecen para la historia que hay que guardar para la historia uno la anécdota de de Antón Arufá llegando temprano para no someterse al a la vergüenza de que lo vieran barrer en una biblioteca no en sí porque barrer una biblioteca sea algo vergonzoso sino que para él un escritor reconocido un intelectual estaba en esa situación por precisamente exclusión precisamente por marginación no porque fuese una elección de él ni porque fuese el trabajo que quería tener yo también me quedo con otro momento donde Abilio explicaba en la reunión que tuvo en el creo que le llamó salón frío o algo así de la universidad donde le hicieron firmar un papel para que se alejara de Vigilio Piñera eso también me parece que son dos momentos dos claras imágenes de cómo de cómo el poder político cubano la llamada revolución cubana ha tratado y ha valorado a la intelectualidad cubana yo nunca le he dicho pero lo voy a decir hoy yo considero yo considero respeto muchísimo la cultura cubana es mi cultura me siento parte de ella siento que muchas veces la intelectualidad cubana ha vivido un juego peligroso lo que dicen lo que piensan un artista casi siempre o casi nunca es complaciente casi siempre es de búsqueda de rebeldía de de crítica de plantearse cambiar la sociedad en la que vive la mayoría de las veces los artistas buscan contar esas historias que nadie cuenta los conflictos que nadie se atreve a contar eso es lo que buscan la mayoría de los artistas y los cubanos no somos la excepción pero es un peligroso juego que cuando personas que realmente desde el poder ni valoran la cultura ni respetan a los artistas ahí están las obras en el caso del cine se están pudriendo las obras de muchos cineastas están en el olvido la obra literaria de muchos otros igualmente en la plástica igualmente en la música donde ha sido un poder que ha etiquetado tú sí tú no hasta aquí sí hasta aquí no que ha presionado de alguna manera a personas para que no regresen a Cuba o para que se vayan de Cuba porque no hay un espacio para ellos en Cuba es un juego muy peligroso defender a un poder así porque desde el mismo caso Padilla y otros seguro muchos casos se ha visto que personas que aparentemente defienden cuando algún día no piensan así o lo reflejan así cambian totalmente hacia ti o sea no hay no protege no protege a ningún artista no protege a ningún artista defender a un poder así porque ese poder no tiene contemplación cuando cuando usted decide decir públicamente que no está de acuerdo y eso me parece muy peligroso me parece un suicidio la cultura la cultura como el país tiene que incluir a todos a Miravalles a Celia Cruz a Álvarez Guede a Avilio Esteves a Mis Valles a tantos y tantos cubanos y y lo demás es tiranía lo demás es un abuso lo demás es sentirse por encima de la nación cubana que es lo que ha hecho para mí el poder cubano creo que tengo de vuelta a Avilio no sé saludos a Avilio a ver si 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 creo que ahora si está mejor la señal vamos a probar de nuevo con Avilio ahora puse un cable directamente esto es el wifi esto es un cable deben funcionar mejor yo bueno desde Europa muchas personas dicen que qué alegría saber de Avilio hubo personas que me han dicho que hacía muchos años no sabían de Avilio Esteves personas que viven en Cuba y y Avilio si me escuchas bien quería también hablar de cómo has visto estos fenómenos en la cultura cubana estas expresiones de parte de la cultura cubana como por ejemplo la del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura frente también al Ministerio de Cultura lo que pasó con el Ministro de Cultura Alpidio Alpidio Alonso y cuál es tu opinión cuál es tu tu sensación con esta con estos hechos mi sensación es que hubiera querido yo estar ahí en esa siendo joven como ellos estar ahí es decir hubiera sido maravilloso si en mi época hubiera ocurrido algo así pero en mi época si tú hacías una manifestación mínima ya venía el enemigo a decir que tú habías hecho eso y todo se diluía el ver de pronto que hay un movimiento de personas de artistas que protestan eso me parece maravilloso eso me parece algo impensable en la época en los 70 en los 80 y creo que no solo es es impensable en esos tiempos y es indispensable que eso se se tenga presente siempre ahora en un momento en que ya evidentemente no hay ni siquiera había un relato que defender porque cuando Fidel Castro vivía había un relato que se podía un relato completamente débil etcétera porque tampoco es que fuera un pensador ni un ni un hombre brillante era un hombre brillante para mantener el poder la dominación del poder nada más pero pero ya ni ese relato existe es decir no hay nada no hay nada que sustente ya ese estado fallido en que se ha convertido en Cuba no hay nada que lo sustente porque además tú no te puedes pasar la vida comiendo mal vistiendo mal durmiendo mal sin corriente eléctrica sin sin las cosas más elementales que son las que hacen la vida todo lo demás es a partir de ahí eso es eso es ahí eso sí son los derechos humanos eso sí son los derechos humanos que yo tenga la posibilidad de definir y decidir qué voy a hacer con mi propia vida nosotros no podíamos decidir nada estábamos si hasta para que te dieran un carro tenía que darte al estado en un estado completamente paternalista qué proyecto de vida es ese y un viaje el viaje que te ganabas el viaje que te decían que te ganabas pero no era el viaje que tú decidías hacer pero claro es que cómo ibas a viajar si los aviones podían chocar en el cielo sí que eso quedó eso quedó genial quedó ridiculizado para siempre sí 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 entonces imagínate era de verdad así no se podía llega un momento en que eso no se puede sostener no se puede sostener Abilio una pregunta personal ahorita yo hablaba de de cómo intenté pero no logré murió sin tener recibir el premio nacional de de cine también podía haber sido de teatro de cine de televisión pero bueno yo propuse de cine a Reinaldo Miravalle yo le quería preguntar usted por vivir fuera de Cuba también está en esa lista de que no puede aspirar a premios nacionales y ese tipo de homenaje en Cuba cuál es cuál es su visión de esto cuál es la relación que tiene Abilio Esteves con las instituciones culturales cubanas no yo no tengo ninguna relación yo sinceramente no creo que que me vaya a dar nunca ese premio porque soy un hombre que está fuera y por otra parte tampoco es que sea importante para mí yo siempre he pensado que la literatura y el arte en general no es un derbi no es una competición no es a ver quien llega y se gana la medalla de oro yo quisiera vivir mejor de lo que vivo eso sí pero que me den premio no define nada así que menos un premio que para colmo ellos suponen que yo no me merezco pero en definitiva los premios que son eso es vanidad pura sí entiendo entiendo como como usted lo dice pero pero entiendo como usted lo dice pero es realmente si uno ve la obra que ha hecho a Billy Esteves si hay alguien que también no digo que haya otros que no pero que también se merece ser reconocido es es usted Abilio en mi caso lo que pasó con el ministro Arpidio Alonso frente al ministerio de cultura fue el inicio de este espacio derecho a réplica surge a partir de ese indirectamente le agradezco a ese abuso del ministro el haber comenzado a hacer este espacio pero hay un hecho que a mí me marcó y que ha marcado a miles de cubanos y fue yo diría que a millones de cubanos que fue el 11 de julio como usted vivió el 11 de julio como usted considera que se va a ver en la historia y en su y en su reflexión personal las protestas del 11 de julio fue un momento impresionante fue un momento impresionante casi y te diría que entre mágico y angustioso porque no sabías que a dónde podía ir a parar eso pero sinceramente daba una sensación de de gran esperanza decir bueno esto hay alguien que decide que no en definitiva por otra parte también eso es la literatura y el arte decir que no es decir yo no quiero yo no quiero no quiero que me que me no quiero seguir con esto hasta aquí llegamos eso ese momento me parece catártico ese encuentro yo lo viví con mucha intensidad de verdad te advierto y y no sé hasta qué punto si hubiera estado allí no hubiera estado yo muy acobardado porque yo soy un hombre muy cobarde pero 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 sí la verdad es que la valentía ajena también eh provoca un brillo a mí a mí me parece a mí me parece que tener miedo ante un poder así es natural todos lo tenemos de alguna manera pero a mí me parece en mi caso personal lo he dicho varias veces que le tengo mucho más miedo a seguir permitiendo que alguien hable por mí que alguien hable en mi nombre que alguien hable y que yo no pueda expresar lo que yo pienso para mí eso es fundamental como ser humano ya yo crucé esa raya de decir yo no me quiero callar yo quiero decir lo que yo pienso puedo estar errado o no ante algunas personas es un error para otras personas una certeza pero para mí me parece que lo más importante es romper con el miedo de uno interiormente de que todos nos vamos a morir todos nos vamos a morir mañana no vamos a estar aquí y yo en mi caso hago este espacio y digo lo que pienso en mis películas en mi obra y en este espacio que se llama Derecho a Réplica precisamente porque yo tengo cuatro hijos porque yo quiero que mis hijos tengan mis hijos y los que escuchen estos espacios tengan el testimonio mío y el testimonio de los invitados que tengo acá de cómo piensan de cómo vieron la vida de cómo de cómo aprecian la realidad cubana porque eso para mí tiene un valor como documentalista que esto estará aquí para el futuro estará en el futuro todo lo que usted contó hoy todo lo que usted ha hecho todo lo que usted ha escrito y eso para mí es fundamental romper ese miedo es fundamental de todas maneras yo siempre he creído o sea yo soy cuando digo que soy una persona muy miedosa siempre eso es a nivel personal pero cuando ya uno se pone a escribir ya ahí si no hay honradez si no hay de verdad un abrirse el pecho y sacarse el corazón como en un poema muy malo pues ahí si no se hace nada yo creo que siempre está esa necesidad de decir por lo menos incluso hasta con las sutilezas que te obliga a que te obliga la censura pero saber que tienes que decir tu verdad como dice el poema de Padilla di al menos tu verdad y después que cualquier cosa ocurra que te rompan la página querida etcétera hay hay algunas frases que usted ha dicho en las entrevistas que he podido leer y hay una que hay una entrevista para un medio de prensa que se llama Out of the Wings que usted dice que consideraba que era la frase es la vida que nos obligaron a vivir y la vida que podíamos haber vivido que que encierra esa frase para Abilio Esteves a ver figúrate eso está puesto por ejemplo en una novela que se llama Los palacios distantes que fue mi segunda novela era evidentemente por lo menos la generación mía y yo que nací antes del 59 todo estaba planeado para una vida que después se torció y nos obligaron a vivir otra vida pero yo por poner un ejemplo burdo nunca hubiera ido a un cañaveral a cortar caña que era una de las cosas más horribles que se pueden hacer que por algo lo hacían los esclavos nos impidieron gozar de la vida de lo más elemental de la vida nos impidieron todo incluso las felicidades pequeñas estaban prohibidas si no prohibidas no se no se no se no se no podían hacer yo recuerdo que había una persona en mi familia que siempre decía en Cuba lo que se puede hacer está prohibido y lo que no está prohibido no se puede hacer es decir tuvimos una vida completamente constreñida por lo que el poder nos obligaba a vivir y hasta las cosas más elementales como el sabor el sabor de 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 una judía con un chorizo dentro eso nos fue lo perdimos no lo tuvimos entonces ponerse a especular cómo hubiera sido nuestra vida si en el 59 no hubiera habido lo que hubo esa esa ruptura cómo hubiéramos vivido bueno pues yo creo que esa hacer esa especulación no tiene sentido pero evidentemente como vivimos no era como debíamos haber vivido un país que en el año 59 tenía tres veces el nivel de vida de España que tenía una riqueza humana social cultural económica cómo la dilapidaron cómo cómo nos hicieron perder todo eso un país que era un país o sea estaba Buenos Aires Río de Llaneiro México La Habana ahí había capitales de cultura y dónde y dónde y dónde qué se hizo con todo aquello si lo jodieron por eso son los palacios distantes es decir los palacios como símbolo de aquello que podíamos haber como te dije hace un rato la vida tiene que vivir a partir de sobre todo en el mundo que vivimos en Occidente porque no vivíamos en Cuba en una tribu vivíamos en un nivel altísimo pues a partir de ahí todo lo demás pero los hechos elementales para vivir cubiertos pero cómo tú vas a venir pretendidamente a liberarme de algo y me vas a prohibir entonces que yo tenga una economía decente que yo pueda decidir mi vida por mí mismo que yo pueda pensar como yo quiera pensar que yo pueda leer los libros que yo quiera leer pero cómo con qué derecho eso eso sí son los derechos humanos concuerdo con usted plenamente con con todo con todo lo que ha dicho porque le agradezco a la Indopindo do pico su super sticker yo yo creo yo creo que hay algo hay algo que es indefendible y lo encierra esa frase que usted acaba de decir o sea quiénes son ellos quién es nadie para decidir quién es nadie para decidir qué se lee qué no se lee qué se publica qué no se publica que no hay no no hay una una supuesta altura moral de estas personas sí que se ponen por encima de los demás y desacreditan a todo el que no los apoye no los reivindique una superioridad intelectual que decide que yo no soy apto para leer de determinadas cosas o que yo no soy apto para ver determinadas películas o películas por ejemplo que recuerdo que a las que se le cortaban fragmentos para que se pudieran ver eso tú lo sabes mejor que yo sí sí entonces ¿por qué? porque yo no podía ver qué porque yo se suponía que me iba a qué a provocar qué cuando 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 yo tuve el problema con la seguridad del estado por 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 Vigilio Piñera por culpa por Vigilio Piñera me dije Vigilio Piñera estaba deformando a los jóvenes pero deformando ¿qué? si yo decidí ir allí él no me llamó a mí ni me dijo tú tienes que ser gusano no no él me daba libros o me decía que libros leer yo los leía y yo iba formando iba formando una cultura, iba formando una visión del mundo a partir de lo que él me decía ¿y por qué no podía yo ser amigo de Vigilio Piñera? ¿qué es eso? ¿por qué? ¿por qué no lo impides? ¿quién eres tú para impedirme? y claro, uno tenía 21 años y aceptaba que viniera, porque también la culpa podía llevar a que te expulsaran de la universidad y uno no quería que lo expulsaran de la universidad, uno quería terminar su carrera porque se le podía venir abajo el mundo uno creía en esa época que se le podía venir abajo el mundo por no terminar una carrera pues eso no hay ningún derecho a que nadie te coarte tu derecho y también por eso le puse este espacio así porque también no ha habido en Cuba derecho a réplica no, claro de derecho a réplica imposible ¿cuál de sus vivencias en Cuba de esa relación con el poder es la que más lo ha marcado y y y que es y que es la que la que no puede sacar como usted decía ahorita al escribir de su corazón bueno a ver yo tuve varias experiencias malas por ejemplo mi paso por la universidad fue bastante raro fue desagradable la universidad la universidad para mí fue un proceso duro duro porque además yo siempre fui catalogado como un blando al que había que endurecer la relación con Virgilio Piñera esa 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 relación de 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 tener que estar escondiéndonos para vernos etcétera si nos encontramos por la calle no nos no nos saludábamos cosas así todo eso fue para mí muy muy duro muy duro por fortuna yo claro yo creo que también tiene que ver con la escritura que como decía Mayakovsky es como una especie de chimenea ¿no? el humo sale por ahí yo creo que gracias a eso yo ni soy o no me considero un resentido ni yo nada eso no la verdad es que voy por la vida tratando de ser lo mejor posible el mejor escritor posible en la medida de posibilidades y la mejor persona posible es normal que a veces haya personas con las que me porte mal porque a veces hasta sin querer no se porta mal con los demás pero tratando siempre de tener una una actitud moral frente a los otros y una y una especie de la palabra está muy lastimada pero una especie de bondad no es una palabra que esté de moda en esta época pero la bondad es importante ¿qué Abilio qué cambiaría usted de Cuba y qué dejaría tal cual? ¿de Cuba ahora? ¿dejar tal cual? no creo que nada ¿no? ¿qué se puede dejar? bueno algunos edificios pero tú me hablas de 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 institucionalidades de de relaciones de de contratos sociales etcétera no nada nada ¿y qué cambiaría? todo todo ahí ahí hay que hacer además yo a veces también como mismo me conmueve por ejemplo que haya personas que salieran a protestar y que haya artistas que se hubieran encerrado en un lugar en forma de protesta aunque eso me conmueve también hay una contraparte que es que a veces veo mucha frivolidad y eso me duele porque hay una especie de 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 lado incívico que me parece terrible para un país pero claro también está creado por eso por parte del hombre nuevo ese hombre nuevo es todo eso abilio cuando fue la última vez que usted visitó cuba y que recuerda de esa visión en el 2008 fui en el 2008 y recuerdo bueno vi sobre todo una tía que quería ver y que murió unos meses después una tía que yo quería mucho y recuerdo mi casa la calle que además estaba exactamente igual que yo la dejé unos años atrás con unos salideros de agua horribles y unos baches impresionantes eso es lo que recuerdo algunos amigos que pude ver eso es lo que recuerdo piensa en algún momento Abilio Esteves volver a Cuba tendría que ser en unas condiciones muy especiales muy especiales yo tengo una especie de yo he logrado una especie de equilibrio interior una cosa de vivir en el exilio y y que eso no sé saber que eso tiene una parte buena eso está bien que todo como decía Elías Canetti todo el mundo debe haber sido exiliado alguna vez en su vida porque eso te abre puertas y ventanas mentales quiero decir yo creo que eso está muy bien es lo que me ha tocado es la vida que me ha tocado y tampoco hay que las cárceles vestiduras hemos vivido como hemos vivido y bueno nada más por el momento yo sigo escribiendo sigo leyendo y sigo haciendo las cosas para las que para las que creí que había nacido que es un gozo de encontrar un sentido a la vida propia mira ya que más quiero yo el otro día hice una entrevista a un venezolano a un comunicador venezolano Daniel Lara Farías y él me dijo una frase que me conmovió él me dijo que como él es una persona que dice públicamente que no está de acuerdo y denuncia lo que considera que está mal del gobierno de Maduro y antes de Chávez él me dijo una frase que me impresionó él me dijo ya yo guardé mis maletas ya yo guardé mis maletas y y siempre me pregunto cuántas personas cuántos cubanos siempre uno de los casos más importantes más notables es de Celia Cruz ¿no? de cómo uno se va cuando uno sale de Cuba que quizás pensando que que en algún momento va a poder regresar y cómo para cada cual en mi caso son cuatro o cinco años en el otro caso son desde el 2008 ahora son 15 años que usted no va a Cuba y en el caso de por ejemplo muchos emigrados cubanos jamás volvieron a Cuba en su caso entiendo que también usted guardó sus maletas sí, sí yo guardé mis maletas además para empezar nada de lo que de algún modo me pertenecía ya me pertenece eso me sigue perteneciendo pero porque está conmigo no porque no porque está allí ni en ningún lugar era como decía Nabokov en una entrevista no me hace falta ir a Rusia porque toda la Rusia que quiero la llevo conmigo pues efectivamente ya como te dije también al principio yo vengo con el paraíso detrás el paraíso aquel de las matas de mango de las guayabas del olor de los amines de las comidas que se olían cuando yo iba venía del pre para la casa a comer y todas las cocinas olían y aquellas ventanas abiertas que tú veías las casas hasta el final ya eso ya se acabó eso no existe ni allí ni ahí existe solo en mi vivencia en mi recuerdo y se acabó usted usted ha dicho en entrevista que no le gusta releer lo que escribe porque le da un poco sí me da un poco de miedo y eso me pareció interesante porque por ejemplo en el cine escribir es realmente reescribir o sea reescribes y reescribes y reescribes nunca paras de escribir hasta que filmas la película y la editas y la terminas siempre estás reescribiendo lo que inicialmente escribías porque pero usted no ha hecho quizás nunca reediciones de sus libros ni les ha cambiado nada a los libros a la vez que lo hace no pero a ver pero el equivalente a lo que estás diciendo con el cine es que antes de evitarla la trabajas mucho y la trabajas y la trabajas y cuando llega un momento que tú dices ya esto es todo lo que puedo hacer ya no puedo hacer más no Shakespeare no yo no soy Shakespeare ni Cervantes esto es lo que salió pues esto es lo que se va ya lo que está publicado es lo que a mí no me no me da mucho gusto releer después por miedo porque como uno va evolucionando como uno va cambiando de mentalidad y de idea y de gusto y de percepciones y de cosas pues me da miedo encontrarme algo que me contradiga al que soy ahora pero por otra parte uno es un ser contradictorio porque uno es un ser humano y entonces lo que uno pensó hace cinco años no es lo que piensa ahora y ya es así ese es un proceso también vital mi padre que cuando hicimos la conexión usted me explicaba que vivieron muy cerca ahí en playa muy cerca durante unos años antes que usted emigrara mi padre me dijo dos frases que estaban buenas usted hablaba de ahorita de algo así mi papá me dijo dos cosas que bueno me dijo muchas cosas que me marcaron pero dos de ellas fueron una me dijo aquí en Cuba todo es con estreñimiento eso me pareció muy simpático pero define mucho la realidad cubana todo es con estreñimiento y con respecto al cine y a escribir y a la obra él me dijo las películas nunca se terminan se abandonan como que ya hay un momento como usted decía que ya no puedes más y dice mira hasta aquí llegué hoy hasta aquí soy hoy hasta aquí termina este hasta aquí termina esta novela y es verdad nunca se termina pero se abandonan y ya eso fue lo mejor que pudiste hacer en ese momento lo mejor que pudiste hacer eso me decía Alfonso Reyes si no publicas se te va la vida de arreglar porque además siempre vas a encontrar algo que arreglar sí mis últimas dos preguntas otra frase que me marcó bueno creo que ya la respondió pero quería recargarla usted dijo una entrevista con Carlos Geli para el suplemento cultural del país que no pude leer completa porque hay que pagar para poderse leer el artículo completo pero hay una frase que decía que decía usted marcó dice siento que Cuba para mí es imposible a qué se refería con esa frase bueno me refería efectivamente a que la Cuba que en la que se iba convirtiendo ya no era la Cuba ni a la que yo me sentía cómodo ni a la que yo aspiraba porque como quiera que sea en los años 60 todavía tuvimos unos momentos en que pudimos vivir una cierta Cuba intensa ¿no? todavía había unas reuniones familiares en los años 60 y tanto ya a los 70 sí fue ya el páramo y creo que que no esa Cuba no no tiene nada que ver conmigo ya ¿no? Abilio si tuviera que definir a una persona solamente a una persona que posiblemente sea la persona que más lo ha marcado usted como persona en la vida ¿a quién usted pondría? bueno a ver ahí habría dos o tres porque mi madre es una mujer que me ha marcado mucho todavía me sigue marcando con sus 95 años Virgilio Piñera que yo creo que volvía a nacer cuando lo conocía él porque volvía a nacer en el sentido intelectual poético que se yo literario del término ¿no? y y bueno hay muchas personas que son importantes para mí eso de ponerme una sola persona es muy muy difícil es muy difícil usted que ha vivido tantas cosas que le tocó aunque fue por decisión también pero nunca es una decisión que uno toma solo tiene muchas aristas usted que me dice que Cuba para usted es imposible y que posiblemente a lo mejor no regrese a Cuba a no ser que sean unas condiciones muy especiales que usted acaba de mencionar eso yo le quería preguntar uno con el tiempo a los 69 años decide perdonar o decide olvidar o decide asumir cómo se vive con ese pasado con esa emigración con esa como usted decía con el paraíso por detrás cómo usted lo vive mira decía Borges que el perdón purifica al ofendido no al ofensor así que el perdón es buenísimo porque tú perdonas y quien te purifica eres tú lo que no quiere decir que como en definitiva somos artistas somos escritores somos cineastas músicos lo que sea nuestra obligación es entrar de algún modo en esos resquicios de horror en que vivimos y ponerlos de manifiesto aun cuando hayas perdonado es decir el perdón es de la persona pero ese otro yo que narra ese personaje que yo invento para narrar no ha perdonado nada mi última pregunta me expliqué si perfectamente mi última pregunta el lema que yo utilizo en mi espacio el paradigma que yo tengo como persona es esa frase de Martí de intentar tener un país con todos y para el bien de todos usted cree que algún día tendremos una patria una nación cubana con todos y para el bien de todos o es una utopía yo no lo veré yo no lo veré y yo creo que también Martí tiene un verso también importante que es sin patria pero sin amo yo esa patria con todos y para el bien de todos la tuvimos muy poco tiempo la república fue muy fue eso que fue es un país de verdad con un sufrimiento histórico tremendo y no sé por qué razón después de una catástrofe tan grande se puede reconstruir con todos y para el bien de todos yo creo que yo creo que a mí me parece yo soy muy pesimista en ese sentido te repito sin patria pero sin amo hay otra frase de Martí además de sin patria pero sin amo hay una frase de Martí que me marcó para siempre que decía prefiero ser extranjero en otras tierras que serlo en la mía hombre eso es tremendo eso es tremendo eso es tremendo Ingrid Arenas por acá nos agradece el programa Ingrid Arenas González nos agradece el el programa Abilio un honor más allá de que hay algunas personas dicen que se ve un poquito oscura la imagen o algo así me di cuenta de que me había puesto en un lugar muy luminoso no problema lo importante lo importante es tenerle aquí para mí en lo personal que lo acabo de conocer ahora hace unos minutos para mí un un verdadero honor que usted ha aceptado la invitación un verdadero honor que un intelectual tan grande para el teatro para la literatura cubana me dé una entrevista y explique acá y abra su corazón y cuente sus historias es algo para mí es un honor de vida yo le decía en la prueba de conexión o no me acuerdo sin el programa que he tenido la suerte por ejemplo de conocer a personas como Luis Carbonell como Juan Formel como muchas otras personas como Chucho Valdés etc y entrevistarlo y estoy seguro que guardaré siempre esta entrevista con usted como una de esas referencias de vida de mira yo entrevisté y conocí aunque sea por un tiempo breve digitalmente a Bilio Esteve muchas gracias por la entrevista y le dejo las palabras finales si hay algo que usted quiera decir que yo no le haya preguntado no yo simplemente quiero agradecerte a ti y la posibilidad de estar diciendo esas cosas que que no siempre tengo la posibilidad de decir porque los escritores somos personas muy solas entonces tener una compañía de pronto y poder decir todo lo que quiera pues muchísimas gracias gracias a usted a Bilio mucha mucha salud sueño también algún día con conocer las Islas Canarias y conocer toda esa parte no yo he ido en Mallorca en Mallorca ah bien más arriba un poquito más arriba pero bueno sueño también con ir allá que dice que además es la parte yo creo que más se parece a los cubanos la migración cubana viene de toda esa zona de Canarias exacto y hablamos como los canarios y comemos como los canarios dice todo el mundo que cuando llegan ahí es un lugar que se parece mucho a los cubanos porque la mayor emigración cubana mi mamá es española mi mamá es gallega de Galicia de San Chencho en Pontevedra y a todos los cubanos a todos los españoles que miraron le dicen gallegos pero en realidad la mayoría son canarios en el canario sí y de ahí venimos y muchas cosas que creemos que son más cubanas que las palmas son canarias y son españolas y muchas gracias Bilio realmente un honor me siento como como que tengo delante a alguien a quien no quisiera dejar de escuchar a alguien que no quisiera dejar ir pero bueno todo esto tiene un tiempo limitado y y terminamos la entrevista y le agradezco muchísimo además todos los esfuerzos de conexión para lograr la entrevista y y mucha salud y lo mejor para usted y que siga publicando y que siga haciendo que la cultura cubana esté viva a través de su literatura y de su teatro y su poesía muchas gracias gracias a ti de todas maneras ya sabes como estoy ahí cerca cuando quieras me llamas muchas gracias Bilio un honor un abrazo grande un abrazo para ti y para todos los que están viéndolo y oyéndolo muchas gracias Bilio familia creo que este estas entrevistas como la que hemos hecho con Bilio Esteves le dan sentido le le me renuevan la 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 fuerza por lo difícil que es para mí mantener un espacio un espacio así un espacio totalmente independiente un espacio hago el chiste pero es verdad un espacio de este gran equipo de trabajo que es uno solo y creo que todos hemos tenido no sé cómo lo ven ustedes escríbanme me dan su opinión pero creemos hemos tenido para mí para mí hoy ha sido siempre lo es escuchar a otro cubano pero cuando uno sabe que está hablando con alguien que va a quedar en la historia de la cultura cubana que va a quedar en la historia de la literatura cubana del teatro cubano es es doblemente reconfortante conocer de primera mano el testimonio de Abilio Esteves reitero esa frase de Martí que lo hemos citado tanto hoy cuando hay muchos hombres sin decoro hay siempre hombres que tienen en sí el decoro de muchos hombres recuerden la la directa que hicimos ayer con el doctor sobre el doctor Fernando Vásquez un médico cubano que ha decidido marchar en solitario reclamando libertad para los presos políticos en Cuba y y me vayan les pido que ayuden siempre tómense un minuto y compartan estas directas denle like a estas directas porque este contenido debe prevalecer debe quedar ahí para la historia y debe estar protegido y una de las cosas que lo protege es precisamente compartirlo darle like suscribirse a los canales porque eso hace que los canales y los contenidos se solidifiquen se hagan más eh impercederos ¿no? o percederos perdón yo le no impercederos que duren en el tiempo yo he puesto aquí varias varias imágenes de los libros de Abilio Esteve archipiélago por ejemplo como conocí el sembrador de árboles la imagen en el espejo la verdadera culpa de Juan Clemente Senea el que él nos dijo el de Palomas Generales que está en Amazon por Rialta y podríamos haber estado aquí mucho tiempo mucho tiempo por ejemplo no le pregunté esta foto maravillosa con los benvenutos Estorino y el gran realizador cubano Humberto Solás que aquí están juntos en esta foto aquí están en la torre de Pisa increíble yo subí a la torre de Pisa increíble increíble la torre de Pisa hemos estado hoy con Abilio Esteve en exclusiva desde España le agradezco mucho a todos sus comentarios y bueno alguien que decía que le parece que todos son maravillosos alguien que nos da las gracias Vladimir Echeverría que le pareció magnífico alguien con apellido Martí también lo mejor para ti Eugenio lo propio para usted Chiburrasca Chiburrasca está de moda de nuevo Chiburrasca viene de moda de nuevo Chiburrasca número uno y se adelante y I'm ready for the next one good job mañana mañana va a ser algo muy curioso también para mí hay un joven actor que se llama Rone Reynoso que él ha hecho la voz del cangrejo Sebastián en la nueva versión de La Sirenita hay una nueva versión de La Sirenita que es como un action live que le dicen creo que le llama que es con actores reales y animación mezclado y esta película que está ahora en los cines que está siendo muy famosa a nivel mundial la versión para España creo que es está hecha por un cubano vamos a estar mañana hablando con él a las 12 del día de su carrera en Cuba de la emigración a España de este personaje que tan entrañable para los niños a nivel mundial como es el cangrejo Sebastián y de La Sirenita y la voz la versión para España es de un cubano y aquí vamos a estar hablando con él mañana a las 12 del día y dice Iván Delgado que bueno que este tipo de programas también existen gracias Iván gracias por la sugerencia de resetear el módem gracias Ian por derecho a réplica Garabato Cool que es uno de los seudónimos o nicknames que le dicen en inglés que más me gusta acá de los que de las personas que opinan por acá y dice Eugenio Martí que estaba trabajando que está trabajando pero vea los programas genial siempre bueno compártalo y y ayuda a que estos contenidos se se divulguen y bueno ha sido un honor conversar con Abilio con Abilio Esteve escuchar también las opiniones de ustedes y hablar y reflexionar y dejar para la historia de primera mano el testimonio de un cubano como miles de otros cubanos y artistas cubanos que hemos narrado nuestras experiencias con ese poder totalitario que hoy pretende decirle a la opinión pública cubana a la opinión pública mundial que que son agredidos que son incomprendidos que son que hay intolerancia en el mundo que hay fascismo hacia ellos cuando la historia los testimonios nuestras experiencias personales nos demuestran que hay muchas veces más situaciones de exclusión de de abuso de poder de eso que ellos le llaman fascismo que me parece muy mal muy mal utilizado de las instituciones cubanas del poder cubano más muestras de intolerancia desde los propios actos de repudio desde no haber creado un espacio de país una patria posible donde muchas personas no tienen espacio no sentimos que tenemos un espacio y decidimos emigrar creo que hay muchas más si uno llevara un balance creo que hay muchos más ejemplos desde el poder cubano hacia los ciudadanos de a pie cubano que al revés y vale aclarar que se me olvidó ese detalle que esta campaña de que hay una campaña mediática o campaña de acoso hacia los artistas cubanos que viven en Cuba o que vienen de Cuba tampoco es verdad hace unos días un artista que todavía también vive en Cuba como es Carlos Varela otros que viven en Cuba y y viven parte de su tiempo en otros países han podido tocar han estado perfectamente en conciertos fuera de Cuba y nadie hay una hay otro aspecto que quiero decir porque lo viví cuando el concierto de Pablo Milanés en Pembroke Pines cerca de Miami se considera el último concierto de Pablo Milanés ante la emigración cubana del sur de la Florida ahí en ese concierto hubo personas que que gritaron patria y vida y gritaron viva la libertad y todo eso y ahí no pasó absolutamente nada Pablo siguió su concierto dijo lo que quería decir y hubo armonía entre los que pensaban a lo mejor de una manera o de otra a los que vivían en Cuba o no como muchos de los músicos que vivían todavía en Cuba porque las personas yo considero esa es mi opinión personal que ya están hartas están hartas de que usted públicamente apoye la represión apoye a un estado que cada vez se quita más el disfraz de demócrata y cada vez demuestra más su verdadero rostro que es el totalitarismo la parte dictatorial de ese estado si usted se pone del lado de eso usted se convierte en un reflejo en un usted es como un embajador de esa política un embajador de ese gobierno donde quiera que va y las personas hay una parte de la población cubana muy grande que ha decidido que eso es intolerable que eso es un abuso que eso es algo inadmisible indefendible y de ahí las muestras de rechazo público hacia esas políticas que algunas personas son reflejo de esa política evidentemente creo también no ha querido hablar de eso pero lo digo creo también que las personas que demuestran ese rechazo deben cuidar la manera en la que muestran ese rechazo y tratar de hacerlo con la mayor altura posible con la mayor elegancia posible sé que es difícil cuando la pasión nos invade porque en la política mediática cubana y lo estamos viendo si usted ve la directa al principio en la política mediática cubana esos precisamente esos momentos donde la pasión le gana al argumento donde se dan esos momentos tensos son utilizados por los medios cubanos para sentir y hacer la campaña de que estamos agredidos que nos están intolerando que no nos comprenden que son fascistas todo eso viene precisamente de esas situaciones que cuando las personas expresan públicamente lo que piensan el rechazo que tienen a la política dictatorial cubana esos fragmentos son los que se utilizan precisamente en su contra son los que precisamente se utilizan para esconder o tratar de tapar las evidencias gigantescas que hay de abusos de poder de lo que ellos le llaman fascismo de lo que ellos le llaman intolerancia de lo que ellos le llaman exclusión de parte del mismo poder por lo tanto mi mi recomendación mediática con las personas que con todo derecho expresan su rechazo a esa política focalizándola en personas muchas veces y en marchas etcétera que recuerden también que el espacio mediático es fundamental para que una idea llegue a la otra persona llegue a más personas y el espacio mediático la manera en que ese mensaje se dice es fundamental y hay que cuidar también que cuando tengas la razón cuando tengas algo en el pecho en el medio del corazón lo logres hacer con la mayor elegancia posible con la mayor hidalguía posible con la mayor valentía posible pero a la misma vez dándote cuenta que eso que estás haciendo está hablando por miles de personas está hablando por millones de personas y que puede ser utilizado por los medios cubanos por la opinión pública estatal cubana en contra precisamente de lo que defiendes en contra de algo tan hermoso y tan indiscutible como tu derecho a la libertad como tu derecho a la diversidad como tu derecho a la libre expresión todo eso hay que cuidarlo también no es solamente el contenido de lo que uno dice sino la forma en que uno lo dice porque fíjense con dos o tres hechos aislados como se ha convertido esto en una campaña lo han tratado de convertir en contra de una campaña y pasaron de acosadores o pretenden pasar de acosadores de intolerantes de indolentes de abusivos pretenden pasar a la riposta de estado sitiado de nuevo de la misma política de toda la vida pero esta es la nueva variante por eso decía en un momento a las personas de la cultura cubana que ven este espacio o a los que le hagan llegar este espacio que es peligroso el juego de callarse callado es peligroso el juego de no decir lo que uno piensa porque nadie sabe el pasado que le espera recuérdenlo nadie sabe el pasado que le espera no importa tu obra no importa tu nombre no importa lo que hayas dicho no importa nada si en un momento decides expresar lo que piensas públicamente y eso no es para aplaudir al poder el poder a partir de ese momento te va a combatir y te va a tratar como un enemigo de la noche a la mañana lo sé pero ya el doctor Fernando Vázquez que ayer hicimos una directa ya su vida cambió en 24 horas ya su vida está cambiando en 24 horas porque decidió pacífica unilateralmente y en solitario hacer una marcha el 14 de junio por lo que él considera importante y consideramos todo importante que es la libertad de los presos políticos que hay en Cuba ya su vida cambió en 24 horas y de eso se trata todo lo que estamos viviendo ahora el individuo ante el poder no cometa la ingenuidad no cometa por circunstancias el error de considerar que ese poder va a estar siempre con usted porque usted lo aplaude sepa usted yo creo que lo tienen claro sepa usted que el día que usted deje de aplaudir el día que usted comience a cuestionarse todo cambiará todo va a ser distinto para usted y si no protegemos precisamente el derecho de todos indirectamente estamos sembrando que a usted mismo que a sus familiares que a sus hijos que a personas que usted quiere también le pueda pasar lo mismo le pueda pasar que sea foco o víctima de todo ese aparato propagandístico que sólo entiende de aplausos que sólo entiende de apoyos que sólo entiende de fidelidades nunca mejor dicho como si la patria en la patria no ocupiésemos todo como si en la patria no tuviéramos todos el derecho de pertenecer a ella eso es realmente triste y eso es realmente para mí una traición a la nación cubana dividir etiquetar entre gusanos y no gusanos para decirle de alguna manera mañana seguimos con derecho a réplica y con este intento ciudadano independiente de escucharnos como cubanos de escuchar criterios de tener testimonios como los que tenemos hoy tuvimos hoy con Abilio Esteves que es un honor escuchar esas dos anécdotas todas las que dijo pero me quedo con esas dos que ya les narré vean la directa si llegaron ahora y nos vemos mañana y como diría uno de esos presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara estamos conectados Música Interrumpo mi salida porque he visto ahora el salir este mensaje de mi profesora de documentales, alguien que aprovecho públicamente para decirle lo importante que fue como profesora para mí en el amor hacia el documental, en el amor hacia el cine. Y ella me dice que me manda un abrazo que considera muy bueno y que sigue adelante y que me lo agradece y no quería despedirme sin públicamente poner su mensaje y decirle si me está viendo, que le agradezco mucho y le agradezco mucho sobre todo también. Muchas veces cuando emigramos, muchas veces cuando emigramos. Algunas personas te dicen que todo lo que viene de Cuba está mal y siempre he defendido. Que hay hombres y mujeres en Cuba. Que piensen como piensen, tengan el pasado que tengan, la ideología que tengan. Son personas de bien. Son personas que también aman a su país. Más allá de las circunstancias. Y creo muy importante, muy importante, cuando alguien me dice que ve este espacio en Cuba. Muy importante que ese tipo de personas en Cuba que se atreva a decir lo que piensa. Que ha vivido y padecido la revolución cubana. Tengan la, la hidalguía. Incluso personas con 60, 70 años. Que han tenido la hidalguía. De hablar de estos tiempos, de reconocer de estos tiempos. Recuerdo un post que hizo Becky Vega hace unos días. Lo cité ayer. Donde ella dijo dónde está la revolución de los humildes con los humildes. Y para los humildes. Esto a mí, este mensaje de la profesora. A mí me. Me emociona muchísimo porque. Sé que es difícil verlo. Pero algún día. Decía Abilio Esteves que cree que no lo va a ver. Yo espero verlo. Pero si no lo veo, aquí queda esta grabación. Yo sí creo fervientemente. Que además de que no nos merecemos. Los cubanos vamos a lograr tener un país. Con todos y para el bien de todos. Un país donde quepamos todo. Donde con luces y sombras. Podamos estar juntos en un país. Mirarnos a los ojos. Abrazarnos. Y seguir adelante. No hablo de impunidad. De ningún tipo. La impunidad es mala. Es fatal para cualquier nación. Cada cual tiene que responder. Ante la justicia. En caso de que tenga que responder. Ante la justicia. Porque con impunidad no hay reparación. No puede haber impunidad. En ningún proceso. Puede haber impunidad. Pero si hay muchas personas. Reitero en Cuba. Que aman a su país. Que más allá de su ideología. No están de acuerdo. Cómo se está llevando. Un país. Y todo lo que está pasando en Cuba. Le agradezco a la profesora. Que. Que me haya mandado. Este. Este mensaje. La actriz. Limara Meneses. Dice. Hola. Por fin. Puedo disfrutar un poquito. Nuevamente. Dice Limara. Que tiene un programa. Maravilloso. Que se llama. Ser mamás de madre. Algo así. Creo que todavía lo tiene. La entrevisté hace un tiempo. No lo he seguido. Este tiempo después. Pero Limara tenía. Una tremenda actriz cubana. Una. Súper madre cubana. Aquí está también. Opinando. Se lo agradezco mucho. A Limara. Que esté por acá. Ramsés. Dice. Los dibujos que hago. Para tu programa. También son mi apoyo. Para tu trabajo. Y tu buen corazón. Gracias Ramsés. Se lo agradezco. Muchísimo. Sabes que soy. Tu fan. Amás que. Mi vida. Está alrededor. Mucho de. De la. De la caricatura. Y. Qué buen. Qué buen proverbio. Dice. Cuando un. Un proverbio turco. Dice. Rexiduplex. Cuando un payaso. Se mueve un palacio. No se convierte. En un rey. El palacio. Se convierte en un circo. Tremendo proverbio. Gracias. Ramos. Cati. Que eres una de las personas. Más entusiastas. Con este espacio. Compártanlo. Por favor. Denle like. A la directa. Y ahora sí me despido. Me emocioné. Con el mensaje. De la profesora. Berkis Vega. Lo mejor para ella. Salud para ella. Y. Y éxito. En su trabajo. Con profesora. Como cineasta. Y gracias. Gracias por todos los posts que publica. Cada vez que lo leo. Trato de. De mis redes. También darle. Darle seguimiento. Y darle cobertura. Para que lo vean más personas. Y bueno. Ha sido un honor. Tener hoy a Bilio Esteve. Gracias a todos ustedes. Seguimos conectados. Nos vemos mañana. Con el actor. Que hizo la voz del cangrejo Sebastián. En La Sirenita. Además de toda su trayectoria. En la televisión. Como emigrado en España. Muy joven. Pero. Va a ser un gusto. Conversar con él. Mañana. En Derecho al Replica. Chao. Y hasta la vista. Compáye. La Sirenita. La Sirenita. La Sirenita. Gracias por ver el video.